Sonorámico de corazón de Julio y su amor. ¡Vámonos! ¡Suelo trompón! ¡Música! 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 ¡Suelo! ¡Mápeate, hijo de Tito! ¡Otra paso a tu vista! ¡Méjame! ¡Menea tu pollera! ¡El pillón de la suelda! ¡Ay! ¡Suelo, Vázquez! ¡Los hijos de Yantor están de fiesta! ¡Que salen los tambores! ¡Cine, papá! ¡Aquí! ¡Méjame, yo te compré! ¡Mápeate! 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 ¡Música! ¡Mápeate! Papacito de la Celsa Rompita La Tenería de mi Mami Princesito de la Noche Emito maloso San Quisioto Otro pechito San Toro Mi favorito Revién ¡Ey! 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 ¡Vamos a bailar! ¡Llamamos locos por tanto este país de patachín! ¡Ey! 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 ¡Gracias!